El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, se reunió con el gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez, y la gerenta regional de Educación, Cecilia Jarita, con el objetivo de concretar el compromiso del CNE para apoyar el avance de las políticas educativas regionales en concordancia con el Proyecto Educativo Nacional al 2036. Lescano subrayó que el PEN al 2036 es una brújula vinculante que guiará las acciones a nivel nacional y regional. También resaltó que temas trascendentales como el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible deben estar presentes en los documentos de gestión. El gobernador regional de Arequipa y presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, Roel Sánchez, compartió su convicción de invertir de manera sustancial en la educación y al respecto hizo un llamado de acción al Ejecutivo. Delineó, además, el plan ambicioso para que el Proyecto Educativo Regional de Arequipa sea aprobado en noviembre. El Consejo Nacional de Educación ha extendido su apoyo a 10 gobiernos regionales para la elaboración de los PER. Con los proyectos educativos regionales aprobados y enriquecidos por la participación de la sociedad a través de los copares, la educación se transforma desde sus cimientos.